Y a tu vida Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y lastimarme Y convertirme en no sé qué Me acordaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Ya lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Música Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Ya lo sé Te fingiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Música Música Música